un tema que constituye un problema de salud pública que ha ido teniendo fuerza en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia. Los datos estadísticos o malalemanes pueden producirse tanto en entornos comunitarios como en entornos presidenciales. Según unos estudios, hasta el 62,4% de trabajadores de residencia han admitido haber sido parte de a cualquier tipo de maltrato de medición. Queremos resaltar la vulnerabilidad que presentan los pacientes mayores, no solo por el envejecimiento en sí mismos, sino también por factores como la dependencia y la fragilidad que los más propensos a valerlo. Todos estos datos están comparados por la Organización Mundial de la Salud, no solo en el espacio de reformas físicas, sino que también es psicológico y social de la Valcán. Por todo ello, hemos unido a un equipo multidisciplinario que pasa desde los servicios de urgencia de atención primaria, pasando por los psicólogos clínicos, trabajadoras sociales y de experiencia y ofrecería en tiempo. Gracias. 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 No diálogo con el paciente para contemplar el deseo de cuidado, falta de información cuando nos dirigimos al familiar y no a él, falta de intimidad cuando en una misma instancia hay unos trabajadores aseando pacientes, otros aseando a otros, etc. Y, por último, y este es un entorno en el que es adecuado hablar sobre ello, estaría el maltrato social recogido por la OMS como una forma no clásica de maltrato. Sería el derivado de los prejuicios, los estereotipos de personas mayores que generan una actitud social negativa hacia él, reflejada como un maltrato verbal, comentarios respetuosos, impeyorativos, que, por desgracia, también usamos un entorno hospitalario. El segundo tipo de maltrato social sería el que viene por parte del Gobierno, instituciones gubernamentales y se define como la discriminación en las políticas públicas hacia los ancianos mediante la no dotación de recursos para cubrir necesidades básicas, asistenciales básicas de ingresos. Y, bueno, antes de dar paso a mi compañera, me gustaría decir, recordaros que no debería ser necesario, que las personas mayores son seres humanos, que merecen ser tratados como ellos, que su valía no solo debe basarse en la producción que hacen a la sociedad, puesto que ellos han hecho su granito de arena, y nada más. Bueno, por parte de psicología clínica, nos gustaría hablar de algunas variables psicológicas asociadas a este fenómeno. Al hablar de maltrato a personas mayores, hay que poner el foco en dos partes. Por un lado, en las víctimas, en los elementos que las vuelven más vulnerables, y por otro, en los cuidados. Entendiendo que hay una serie de factores de riesgo que favorecen que se comporten como potenciales. En la actualidad se mantienen una serie de estereotipos y prejuicios contra el sector de la tercera edad que se rutinan bajo la denominación de la discotal y, como dijo previamente mi compañera. Estas ideas no se corresponden con los hallazgos científicos sobre la vejez y promueven el internalismo, la infantilización, la institucionalización y la iniciación de medidas e intervenciones innecesarias para el bienestar de la persona mayor. Muchas veces los mayores pueden actuar ajustándose a la imagen negativa que la sociedad tiene de ellos, lo que favorece conductas de mayor dependencia hacia el cuidador. Algunas circunstancias que explican el mayor riesgo de victimización a estas edades son, en primer lugar, la propia situación de dependencia. Es frecuente que la vejez se asocia a la enfermedad y a mayores casos de dependencia. La presencia de deterioro cognitivo o incapacidad grave es, por sí misma, un factor de riesgo para sufrir abusos físicos o psicológicos. En estas situaciones aparece un fenómeno que es la infantilización. Los cuidadores pueden asumir un control rígido sobre la vida de la persona, incluso coartando su libertad individual. El habla infantilizadora, de la que se recogen en esa diapositiva las principales características, se caracteriza por hablar a las personas mayores como si fueran niños pequeños. El grado de malestar asociado a este fenómeno suele ser bastante alto y puede derivar en sentimientos de inutilidad, culpa, silenciación, aislamiento e incluso una pérdida de funcionalidad al retirarse la persona de tareas que podría hacer el espectáculo por sí misma. Otra variable a tener en cuenta es el conflicto por la autonomía y el ejercicio de los derechos individuales. Las personas ancianas siguen siendo adultas y, como tales, quieren ejercer libertad a la vez que necesitan más cuidados. Esta situación puede llevar a conflictos entre el cuidador y la persona a la que cuidan. Debemos asumir que el tercero de la autonomía implica asumir riesgos, sea cual sea la edad adulta. Por ejemplo, un adulto sano sube riesgos cada vez que coge el coche para venir a trabajar. Pero, por norma general, solemos suponernos a cuando una persona mayor lo hace de forma ajustada a sus habilidades. Otro aspecto importante es la asunción del rol del cuidador y las dificultades para su conciliación. En ocasiones, el cuidador puede tener problemas para asumir todas las tareas de supervisión de la persona mayor, teniendo que renunciar o apuntar sus propios proyectos vitales y tiempo de orden. La sobrecarga individual y familiar termina por generar creadores quemados, apareciendo dinámicas de despersonalización y desrealización. La última variable es la recuperación de la situación de convivencia. Frecuentemente, los hijos y los nietos habían abandonado ya el hogar familiar. Las limitaciones de salud les obligan a volver a la casa paterna para hacerse cargos de las personas mayores o traerlos a vivir inclusivos. Existe evidencia de que la situación de vida compactida es un factor de riesgo para el abuso de personas mayores y que aquellas que viven solas tienen un riesgo menor de ser victimizadas. Los factores anteriores, sumados a la situación de convivencia y de existencia, por lo general, de una relación personal íntima con la persona agresora, dificultan que las personas mayores identifiquen y comuniquen la situación de maltrato, a veces por temor a perjudicar a sus propios familiares. Con respecto a las variables relacionadas con el cuidador, bueno, si vemos a las personas mayores como un colectivo homogéneo sobre el que asumimos ciertos estereotipos o ideas preconcebidas, lo mismo pasa con la figura del cuidador. Consideramos que debe ser una persona agilada, paciente, implicada, que priorice las necesidades de la persona a la que cuida e incluso remuncia las suyas propias. Los aspectos que favorecen que el cuidador ejerza maltrato son, en primer lugar, la existencia de un vínculo previo y disfuncional con la persona mayor. ¿Qué ocurre cuando el cuidador, generalmente una hija o una nieta, ha sido maltratada por la persona a la que ahora debe cuidar? ¿Qué ocurre cuando ha sido abandonada o rechazada por ella en sus padres? Independientemente de cuál sea la reacción del cuidador, se dará una situación de malestar, bien para las dos partes o bien al menos para una de ellas. La asunción de cuidados en una relación que previamente era disfuncional incrementa el riesgo de victimización. Y esto deriva en varias situaciones diferentes. En primer lugar, el familiar puede asumir activamente el cuidado a pesar de la mala relación previa. Probablemente con una actitud de mayor control y desapevo. En segundo lugar, el familiar puede aceptar pasivamente la situación de cuidado, renunciando a su propio bienestar individual, actuando esto como re-victimización de su propia historia de abusos maltrados. Por último, el familiar puede rechazar la situación de cuidado, es decir, negarse a hacerse cargo de la persona mayor, con lo cual se enfrenta a la auto-punición y al castigo social. En cualquiera de estas circunstancias, la mejor solución es la búsqueda de alternativas de cuidado, bien delegando ciertas responsabilidades de cuidado o bien que otra persona o una institución lo asuma al completo. Otra variable de riesgo es el aislamiento social, algo que vemos mucho en nuestra comunidad, especialmente en las zonas rurales. El aislamiento social aumenta la relación de interdependencia y limita las peticiones de ayuda. La falta de apoyos, a su vez, incrementa el nivel de estrés en el cuidador. Por último, la presencia de psicopatología en el cuidador. Varios estudios han establecido que un historial de enfermedad mental es más común entre quienes cometen maltrato a personas mayores que en la población general. Las patologías más asociadas son la depresión y el consumo auxiliar. Hasta aquí mi aportación. Doy paso a mi compañera de emergencias para decir que se puede establecer. Gracias. Bueno, en la ausencia, así hay una atención sanitaria no programada, se dan otros ángeles imprevistas en situaciones de estrés que pueden hacer a priorar indicadores de maltrato. Por ello es fundamental que todos los profesionales sanitarios implicados en la asistencia conozcan este problema, gracias a ello puedan mantener una sospecha en consulta y, consecuentemente, realizar una observación importante. Bien, dicha observación va a recaer en tres pilares. El cuidador, el paciente y el acto médico. Desde que se dan datos hasta que se sale por la puerta, tenemos numerosas oportunidades para fijarnos en sus actitudes, en sus comportamientos, en la manera que interactúa entre ellos. La ausencia tiene mil ojos, solo necesitamos que se posen en ellos. Durante la realización de nuestro acto médico, revisaremos bien la historia clínica, ojo a la medicación, si la toma, no, de más, de menos. Hemos de realizar una análisis por separado, debemos aprovechar esos momentos como el sondaje exical, el interactacto y momentos en los que está más justificado que el acompañante no esté presente para poder buscar datos incongruentes o antecedentes disculpantes entre ellos. Debemos abordar el tema con el paciente, ¿vale? Aunque resulte incómodo o violento, es necesario que le preguntemos de manera directa o indirecta, si nos lo vayamos tanteando, sobre el maltrato, ¿vale? Si está surgiendo maltrato. Más que nunca en estos casos, sobre especial importancia, realizar una exploración física-dicuciosa. Hay que desprestir al paciente, aunque tengamos cuatro en el cargillino. Hay que pararse y dedicarle el tiempo que merece. Hay que examinar bien, tobillos, muñecas, cuero cabelludo, piel sobre todo, incluida parte posterior, que siempre nos dejamos en la cabilla, muchas veces no nos dejamos ni en nalgas, ni en parte posterior, ni en la espalda, y podemos ocultar lesiones y problemas. Bueno, en cuanto a la clínica, ¿qué nos podemos encontrar? En las pruebas complementarias, pues podemos encontrar una persona deshidratada, por ejemplo, aquellos incontenentes unitarios que sean dependientes para ir al baño y hayan reducido la clínica para evitarse esas molestias. Podemos encontrar maldicción en personas que tienen necesidades dietéticas especiales o que son evidentes para alimentarse de otra persona. Y quizás lo más evidente para todas, pues los traumas, ¿no? Individuos con el periodo que se tuvo severos o totalmente dependientes, necesitar atención a las personas de defensa, a fracturas científicas, a lasiones, o múltiples lesiones en los tiempos de estado de infregulación deberían de hacer sospecharnos de maltrato. Es difícil discernir si la clínica que nos encontramos es consecuencia del maltrato o es propia de la patología de los ancianos. Por ello, tenemos que realizar una programación muy cuidadosa de todos los casos porque las implicaciones que pueden generar tanto para el paciente como para la familia pueden ser muy fuertes, ¿vale? Y es fundamental de vital importancia tomar una decisión desde una misión conjunta que englobe todas las esferas del paciente y apoyando unos datos que hemos recabado. Bueno, una vez que hemos fundamentado ya nuestra sospecha que la hemos establecido, ¿qué hacer en la urgencia? Sí o sí, siempre parte de lesiones, ¿vale? Como médicos estamos obligados con ley. Aunque el paciente no quiera, aunque el paciente no vaya a denunciar, nosotros tenemos la obligación de rellenar este documento. Si no lo hacemos o lo hacemos incorrectamente, pueden tener responsabilidades profesionales, económicas y hasta penales, incluso con la suspensión de la licencia. Bueno, el segundo paso será realizar una interconsulta a trabajo social. Salvo si es un caso en el que tenemos la confirmación directa que lo tenemos muy, muy, muy extremadamente claro, en el que existe una guía de interés porque ya nos hablarán las compañeras de trabajo social, pero bueno, en la mayoría de los casos en la puerta se nos va a dar la situación de que podremos tener una sospecha más o menos fundamentada, pero seguramente siempre seguirán existiendo muchas cosas. Por ello, al final, en la práctica, en realidad, disponemos de tres opciones. Ante situaciones urgentes que requieran una actuación inmediata porque existe un panel evidente para el paciente, tenemos la opción de consensual dejar al paciente en observación como una interconsulta para la mañana a primera hora con un trabajo social. Si, por supuesto, existe una justificación médica siempre saldría al paciente y consulta. Y, en último caso, tendríamos la posibilidad en situaciones de menos urgencia, que tengamos una sospecha más débil y, o que el paciente tenga cierta predisposición, lo podríamos remitir a su centro de atención primaria, a su trabajo social de referencia, puesto que puede crear un clima de mayor confianza para todo este proceso que ya hemos dicho y que no es agradable. Bueno, aquí he querido traer parte de lesiones para los que no lo hayáis visto, destacar varias cosas. El parte de lesiones se dirige al juez, o sea, ha de ser claro y conciso, lo más preciso y objetivo posible. ¿Vale? Se encuentra dentro del episodio de urgencias, vais a crear informes igual que los informes de ANTA y en ese vistazo al final de todo aparece ya con este mismo nombre, parte de lesiones. Si le clicáis os aparecerá un documento con tres páginas, ya automáticamente os salen ahí dado los datos del paciente y vuestros datos, nosotros debemos de cumplir la fecha, la hora, el lugar, el tipo de lesión y la localización de las lesiones, marcarlo aquí en este dibujito. Aquí, personalmente, según mi experiencia, me ha sido muy complicado marcar exactamente la lesión con el ratón. Entonces, yo lo que sí que se me ha ocurrido para próximas veces es imprimirlo, rellenarlo a mano, al menos lo que es el marquita este de las lesiones y aceptarlo a la historia. Pero bueno, eso ya, como cada uno, se va ya. Después de marcar bien todas las lesiones, pues tenemos que indicar cuál ha sido el tratamiento. Esto tiene diferentes repercusiones legales para la víctima, pero bueno, en este caso a nosotros nos da exactamente igual. Hemos de emitir un juicio de compatibilidad, lo que nosotros creemos que es congruente con lo que nos cuenta el tratamiento en la quinta y por último, que ya no tiene mucho interés, la quieren. Una vez que hemos rellenado esto y que lo hemos firmado ya, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues depende un poco del sitio en el que estemos trabajando, ¿vale? Porque sitios de menor población o en el que haya una relación de mayor confianza con los ciudadanos, como puede ser Panadera, que el despacho está en frente de la consulta, pues a lo mejor sí que el médico podría tramitarlo directamente. Pero sí que es cierto que la mayoría de los centros de referencia o sitios con mucha población se cargaría el equipo administrativo. Y en principio esto sería todo de parte de servicios de urgencias, ahora nos acompaña a Daniela nos hablará de la gente. Gracias. Gracias. En relación a la enfermedad el contacto estrecho que tenemos con este grupo subordinado hace que podamos detectar nuestros efectos de riesgo y realizar una valoración holística y conjuntamente con el equipo de disciplina llevar a cabo las intervenciones más oportunas. En relación a las intervenciones, nuestra intervención comenzaría con la prevención primordial que sería proporcionar información y sensibilizar a la población evitando así tanto la aparición como la consolidación de situaciones que puedan derivar en un maltrato. Después llevaríamos a cabo la intervención primaria en la detección de los factores de riesgo tanto del propio o anciano como del tirador y evitar situaciones por ejemplo que puedan derivar de sobrecarga o de estrés. Una vez detectado un caso llevaríamos a cabo un control de los factores de riesgo es decir una paréntesis secundaria o actuaríamos sobre las consecuencias en caso de que las obligaciones es decir una prevención terciaria. Con todo es importante recordar que el objetivo de cualquier intervención dirigida a una situación de malos tratos de una persona mayor es siempre garantizar la seguridad de la víctima y priorizar siempre tanto la autonomía como la dignidad de la persona. En relación a las herramientas de las que disponemos actualmente que puedan ayudarnos un poco a diagnosticar la situación de malos tratos son escasas. No obstante disponemos de escalas que es importante recordar que el diagnóstico de malos tratos nunca ha de hacerse solamente fácil sino que son una herramienta más que nos ayudan en el proceso de toma de emisiones. En nuestro caso en particular de amperinidad nos ayudaría también en la creación de un plan de estudiados. En este sentido destacar la escala de asistir una escala de privado corta y económica y de especial aplicación y es muy interesante lo que resumen un poco todos los tipos de malrato de los que hemos estado hablando. En ella se preguntaría a la persona mayor si en los dos últimos meses ha de dar ayuda para acceder a las facilidades para su vida diaria si ha tenido dificultad para acceder al cuidado médico o si se ha asimido a hacer a preguntar si se ha asimido privado o si ha asimido físico o sexual. La última pregunta estaría dirigida al profesional sanitario que tendría que reparar en signos como el escaso contacto visual la introversión la malnutrición los cuestiones que tienen todo es un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora. Después existiría otra escala que es la escala que es una escala un poco más extensa y que ya estaría más orientada a lo que viene siendo la reducción de un año de la vez. Pese a hacer una problemática como existe en nuestra sociedad que está a la falta de guías y protocolos que orienta los profesionales sanitarios hacia la toma de visiones cuando nos encontramos en la situación de maestras. Además está haciendo muchos estudios que la mayor parte de los profesionales sanitarios le aconsejían la falta de información prohibida tanto durante su formación pero posteriormente a ella lo que lo tuvo al maestras en personas mayores. Así como es importante decir que hasta un 50% de las comunidades autónomas no dispone de ningún protocolo de actuación o de maltrato de las personas mayores. En el ULA no disponemos como tal de ningún protocolo hospitalario acento de ningún maltrato de las personas mayores pero en Ibercalicia sí que disponemos de una guía elaborada por la Junta en el 2012 que habla un poco sobre el maltrato y propone un protocolo de actuación para hacerle frente y también de un informe del INSERSO que también habla un poco sobre la problemática y propone pues una especialidad tanto en domicilio como en el ámbito hospitalario y en otros elementos. Y nada, no hay que pasar. Hola, buenos días. Mi nombre es Dolores, yo soy trabajador social y pertenezco a la Vida de Trabajo Social del Hospital Recursal. Actualmente somos tres los trabajadores sociales que aportamos en el servicio de geriatría y que formamos parte del equipo multidisciplinar de la unidad de geriatría. Vamos a explicar el proceso de atención al maltrato de personas mayores desde la unidad de trabajo social y en el lugar. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en el maltrato económico. Primero vamos a hablar un poco de las vías de derivación del país de las personas mayores en el ámbito hospitalario. Generalmente nos hacen hojas de interconsulta desde el servicio médico de urgencias. cuando le consideras el servicio médico de urgencias ya ellos tramitan desde allí el parque de lesiones y procede. También nos hacen hojas de interconsulta de las unidades de hospitalización ante situaciones de maltrato que detectan los servicios médicos el personal de enfermería los TACAE los celadores o el personal de vivienda. La demanda a la unidad de trabajo social también puede ser la demanda directa del propio paciente que comunica y quiere comunicar la situación de un familiar o un amigo que habitualmente no convive con el paciente o derivaciones que no realizan los trabajadores sociales de los consejos o los trabajadores sociales de la región primaria y que previamente conocen al paciente y que han trabajado con él y que coinciden con los ingresos hospitalarios. También tenemos derivaciones de otras entidades de iniciativa social como puede ser la Cruz Roja, Cáritas, Asociación, etc. Es habitual encontrar en el servicio de urgencias los casos sociales que acuden por la dificultad de la activación en los recursos o en los servicios y lo que hace es que utiliza el ámbito hospitalario como un puente para conseguir un primer al recurso. En este caso podríamos hablar de un posible maltrato institucional. Vamos a hablar un poco de la definición del maltrato financiero económico con dos definiciones muy sencillas. Una de ellas es la de la OMS que define el maltrato financiero como la explotación o el uso ilegal o indebido de los fondos o recursos de la persona anciana. La otra definición es la de la guía de actuación coordinada contra el maltrato de personas mayores o con discapacidad de la Ciudad de Galicia que lo define como la utilización no autorizada, ilegal, ni inapropiada de fondos, propiedades o recursos de una persona mayor. Las personas mayores que son más propensas a ser víctimas de abusos de malustradios financieros son aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad. Es un factor de riesgo de la discapacidad. Puede ser una discapacidad física que le impide realizar las actividades básicas de la vida mundial y que necesitan del apoyo de otra persona o puede tratarse de una discapacidad psíquica con problemas de memoria, algún tipo de demencia o deterioro cognitivo que le impide tener conocimiento de sus necesidades y poder tomar decisiones de una forma autónoma. No pasiones eran las dos. ¿Qué persona habitualmente suele ejercer el abuso financiero? Pues el abuso económico financiero atraviesa todas las fronteras y se puede dar en cualquier ámbito social, económico o educativo. Los infractores suelen ser familiares, es habitual encontrar el cuidador familiar que depende económicamente de la persona y que carece de recursos propios. En otras ocasiones son familiares que atienden a la gestión económica y que lo atienden de una forma indebida y en su propio beneficio. Se puede tratar también de cuidadores privados vecinos con los que mantienen mucha relación o que han mantenido más relación durante los últimos años principalmente por el aumento del grado de la dependencia de las personas mayores, amigos o personas que ganaron su confianza y que la están utilizando en su propio beneficio, consejeros financieros o personas con algún poder de representación. ¿Quién suele detectar o cómo se detecta el abuso financiero? El abuso financiero sospecharlo, puede sospechar cualquier vecino, cualquier amigo, cualquier familiar que tenga una relación directa con la persona mayor, pero habitualmente a centros de comprobación lo más normal es que se pueda comprobar en el ámbito de las entidades bancarias, en las notarías o los cambios de testamento o en los servicios sociales. En los servicios sociales el trabajador social detecta el abuso financiero al realizar el estudio diagnóstico y la valoración de la situación sociofamiliar de la persona o al solicitar ciertos resultados económicos que se consideran restringibles para la tramitación de los expedientes. Vamos a hablar un poco de los indicadores de mandato financiero con algunos ejemplos y entre los indicadores que pueden llevarnos a detectar que una persona está sufriendo un abuso económico por parte de alguien de su entorno más cercano destacan, por ejemplo, el cobre indebido de pensiones, el uso de tarjetas bancarias sin autorización, el negar el derecho o el cobre de sus fondos o cuentas bancarias, el manejo de una cuenta bancaria sin su permiso, la retirada de dinero sin autorización, el falsificar la firma en algún documento, el obligar a firmar documentos o testamentos, el ejercer un uso inapropiado de la tutela o de la curatela, la ocupación indebida del domicilio o el prometer el cuidado durante toda la vida a cabo de transferir su propiedad o bienes al cuidado. ¿Cómo hacemos en la unidad de trabajo social una vez que recibimos la demanda? Bueno, pues, hacemos un estudio y una valoración del entorno familiar, del entorno social y de la situación económica del paciente, identificamos al cuidador de referencia y valoramos los apoyos formales y los apoyos informales con los que cuenta, buscamos, hacemos una búsqueda de información sobre el estado de los expedientes y los servicios que tienen activos en la Consejería de Política Social, tanto en el servicio de dependencia como en el servicio de discapacidad y también hacemos una búsqueda si existen comunicaciones, intervenciones expedientes en el juzgado o en la fiscalía. Contactamos con los servicios sociales comunitarios, con los centros de atención primaria, tanto con el trabajador social como con el servicio médico. En otras ocasiones tenemos que contactar con los hospitales, con otros centros residenciales, etc. En función del caso, también a veces contactamos con dispositivos como en todas asociaciones, rojas, dentro de días, dispositivos que conozcan al paciente y que nos pueden dar información sobre él. En otras ocasiones tenemos que contactar con las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional, local o de la Guardia Civil. La intervención desde la Unidad de Trabajo Social. Pues en función del mandato financiero hacemos una valoración de las posibles alternativas, nos comunicamos con las entidades bancarias para informar y alertar la situación, hacemos entrevistas e informamos a la persona o personas que están cometiendo el abuso que se van a comunicar y se van a emitir un informe social y médico a la Fiscalía o al Tribunal de Guardia. Promovemos la adopción con carácter urgente de medidas campelares para la intersección y a administración de impartir. Valoramos si se puede tratar de una situación leve o de una situación grave. Si se trata de una situación leve hacemos una derivación una valorada como todos los profesionales que tenemos a nuestro alcance en el equipo en el disciplinar si consideramos que es una situación leve derivamos y coordinamos con los servicios sociales una posibilidad de activación del servicio municipal para el seguimiento domiciliario a veces hay que compatibilizarlo con un servicio de ayuda privada o con un centro de día para darle los apoyos suficientes y que la situación se corrija y si consideramos que es una situación grave después de haber sido valorada por el equipo y disciplinado derivamos y coordinamos un ingreso en un centro residencial. Si hacemos el ingreso en un centro residencial intentamos activar el protocolo de la guía de actuación contra el maltrato de las personas mayores o con discapacidad de la ciudad y ahora queríamos hablar un poco de cuál sería la actuación y la comunicación de los servicios de un género ante una situación de malos tratos con un riesgo inmediato. Si la situación de malos tratos con riesgo inmediato surge en el horario laboral tanto si tiene criterio de ingreso médico o no se debe de hacer una hoja de interconsulta en la medida de trabajo social para una valoración conjunta y de ser necesario derivar y comunicar a la dirección general de malos. Si la situación de riesgo inmediato se da en los fines de semana o los festivos y no existe un criterio de ingreso hospitalario y se ha valorado que el paciente no puede volver al domicilio porque no cuenta con los apoyos suficientes y no se puede asegurar un cuidado en ese caso se puede activar la comunicación a través del teléfono social que es SK41 333 666 que está funcionando en las 24 horas del día. Este teléfono está en el protocolo de la guía de actuación contra el malfato de las personas mayores o con discapacidad de la asusta de la guía que ha sido editada en el 2011 y que es de un grado de cumplimiento desde el 2012. Toda esta documentación la podéis encontrar en la internet del hospital de José Agusti dentro de la comunidad de trabajo social ahí está la guía del protocolo de actuación del maltrato de personas mayores o con discapacidad en vigor en la comunidad autónoma de Galicia. También existe un formulario de comunicación de una situación o de una sospecha de malos tratos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según la guía los profesionales tenemos la obligación de comunicar todas las denuncias al registro del maltrato habilitado para este fin a través del correo electrónico registro maltrato que me está en arroba xinja.es En el hospital de José Agusti no tenemos un protocolo de maltrato propio y tampoco a nivel de serlas existe un protocolo de maltrato hacia las personas mayores o con discapacidad. Lo único que tenemos es esta guía y este protocolo y es otra forma de actuar. Nada más. Bien, para dar fin a esta sesión es decir que se está trabajando en un futuro protocolo de actuación para adaptarlo a nuestro ámbito hospitalario ya que existe algún ejemplo de algoritmo y de flujo programa como estos que aparecen en la pantalla pero que no se pueden extrapolar ya que requieren de adaptarnos al entorno a las circunstancias intervenciones y recursos locales. Lo importante que queremos que quede claro tras esta sesión es saber identificar las banderas rojas de sospecha de malos tratos realizar una valoración feriátrica integral analizar la posible sobrecarga del cuidador para así establecer un plan de soporte al gobernador apoyarnos en escalas de infección como puede ser el test de cribado y así realizar las consultas oportunas a los distintos profesionales como trabajo social psicología terapia ocupacional entre otros y así de una manera multidisciplinar decidir la actuación a seguir. Como conclusiones los objetivos principales de esta sesión era principalmente dar a conocer este gran problema de salud pública así como destacar la importancia que tiene la protección de los malos tratos y el fomento de la autonomía y el bienestar de nuestros mayores. El maltrato como su palabra implica consiste en tratar mal a una persona en este caso una persona mayor ya sea por acción o por omisión por ello es importante realizar una detección precoz mediante una valoración holística individualizada y multidisciplinar ya que un diagnóstico incorrecto conlleva a una intervención del mundo.